Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino, para volar a la ley. Perdido en el corazón, de la grande pabilón, no me dicen en el clandestino, voy a llevar papel. Perdido en el corazón, yo me fui a trabajar, me ven a la DG, entre ser tan gibratar, soy una raya del mar, fantasmas la ciudad, me ven a la prueba y me da, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, solaba mi condena, correré mi destino, para volar a la ley. Perdido en el corazón, de la grande pabilón, me dicen en el clandestino, yo soy el quebradero, manonero, clandestino, peruano, clandestino, poliniano, clandestino, marihuana. Perdido en el corazón, de la grande pabilón, no me dicen en el clandestino, para volar a la ley. Perdido en el corazón, de la grande pabilón, no me dicen en el clandestino, me dicen en el clandestino, perdido en el corazón, perdido en el corazón, me dicen en el clandestino, yo soy el quebradero, manonero, clandestino, africano, clandestino, colombiano, clandestino, marihuana. Perdido en el corazón, de la grande pabilón, no me dicen en el clandestino, me dicen en el clandestino, me dicen en el clandestino, marihuana. ¡Gracias a ver, gracias a ver, gracias a ver, gracias a ver!